Bienvenidos, como director de este centro, os doy la bienvenida a este museo, a vuestro museo, donde hoy tenemos la satisfacción de inaugurar las séptimas conferencias Ciencia en primera persona y para ello pues tenemos a la delegada institucional del CSIC en Madrid, Marina Villegas, que va a introducir a nuestra primera conferencia, conferencias que están hechas en colaboración con el CSIC. Por la presentación y por la introducción del ciclo, bienvenidos todos los que estáis aquí, los que estáis viéndonos por streaming. Tenemos la suerte en el CSIC de colaborar con el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología en este ciclo de conferencias y lo primero es agradecer, por supuesto, que nos acojan aquí y mucho a los investigadores del CSIC que prestan su tiempo desinteresadamente para venir los domingos a dar estas charlas. Todos los conferenciantes de los ciclos anteriores y de estos son relevantes científicos de España y trabajan todos ellos en el CSIC y, bueno, procuramos que las charlas sean de vuestro máximo interés y yo creo que la de hoy, que coincidanás con la semana de la astrología, la física, etcétera, en astrología, no, perdón, astronomía, en astrología es otra cosa. Aquí pues tenemos la suerte de contar en esta primera charla de la séptima edición del ciclo con la profesora María Rosa Zapatero Osorio. Ella es profesora de investigación de organismos públicos de investigación en el CSIC, en un centro de biología que hay en Torrejón, que es un centro mixto dentro del CSIC, el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial del INTA. Es un centro estupendo donde, bueno, ya veréis qué cosas tan interesantes hacen. Ella realizó su tesis doctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias, uno de los institutos de astrofísica más importantes del mundo y después, como toca, pues ha estado en diversos observatorios fuera de España, como por ejemplo Caltech, el California Institute of Technology en Estados Unidos, que definitivamente se incorpora al CSIC, al INTA, en 2009. Y como lo veremos ahora, pues su área de experiencia es la física estelar y subestelar y es conocida internacionalmente por el descubrimiento de la primera enana marrón, sobre menos los huentes, y los planetas aislados jóvenes. María Rosa, un placer tenerte aquí. Pues muchísimas gracias por la introducción. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los asistentes por emplear su tiempo para venir y estar aquí con nosotros. Creo que es muchísimo respeto hacia los organizadores y también hacia los conferenciantes. Y bueno, el tema de hoy que vamos a iniciar es el de las tierras, los planetas parecidos a los que tenemos en el Sistema Solar, que vemos fuera de nuestro Sistema Solar. Y quería comenzar esta presentación recordándoles a todos ustedes que el tema de los exoplanetas ha sido motivo de un premio Nobel hace apenas tres años. Y tengo el placer de mostrarles a ustedes, a los profesores Michel Mayor y Didier Quelor, con los que colaboró habitualmente, a los que se les concedió el premio Nobel por el descubrimiento del primer planeta de tipo joviano alrededor de una estrella solar, 51 Pegaso B, que es el nombre de la estrella. El premio Nobel fue compartido con el profesor James Peebles. James Peebles es profesor en Estados Unidos, Michel Mayor y Didier Quelor son profesores en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Recordemos los planetas de nuestro Sistema Solar. Aquí tenemos una foto de familia, donde los planetas están puestos a escala en su tamaño. Tenemos a Mercurio, el más cercano al Sol, y Neptuno, el más lejano del Sol. Y he señalado la Tierra y Júpiter porque los vamos a utilizar como unidades de referencia a lo largo de los próximos minutos. Nos referimos siempre a la Tierra como masa terrestre o radio terrestre, cuando queremos comparar los exoplanetas con la Tierra, o nos referimos a Júpiter, masa joviana, radiojoviano, cuando queremos comparar los planetas gigantes fuera de nuestro Sistema Solar con Júpiter. Voy a empezar dándoles la respuesta a la pregunta que seguramente todos ustedes se han estado haciendo de camino aquí, a esta sala. ¿Existen otras tierras fuera del Sistema Solar? Categóricamente la respuesta es sí. Sí existen, los conocemos ya y los estamos caracterizando. En este diagrama, a todos los científicos nos gusta catalogar los objetos o los materiales que estamos estudiando y en este diagrama presentamos el tamaño del planeta, el radio, en función de su masa. Y con las mismas figuras que hemos utilizado anteriormente, tenemos los planetas del Sistema Solar. Júpiter es el más masivo en el Sistema Solar y bueno, la Tierra, Venus, son de los menos masivos en nuestro Sistema Solar. Y todos estos puntitos grises que ven aquí, ustedes, son planetas confirmados que conocemos y tenemos caracterizados fuera del Sistema Solar. Todos en nuestra galaxia, en la Vía Láctea. Conocemos ya más de 5.000. Desde 1995, que es el primer año en el que se publicó el descubrimiento de una anana marrón de un planeta alrededor de estrellas de tipo solar, ya conocemos más de 5.000. Ha sido un vasto trabajo que han hecho los científicos, pero con los resultados muy positivos. Y aquí tenemos una línea que denota la línea de los planetas que tienen una composición y una estructura parecida a nuestro planeta Tierra. Y ustedes pueden ver la cantidad de puntitos que cada punto representa un exoplaneta que tienen una estructura y una composición como la de la Tierra. No son planetas gemelos a la Tierra, ya veremos por qué. ¿De acuerdo? Porque no todos orbitan alrededor de estrellas de tipo solar, ni todos tienen la temperatura que tiene nuestro planeta. ¿Qué instrumentación utilizamos para el descubrimiento y el estudio de estos planetas? Pues España es uno de los peores, perdón, de los mejores países, si no el mejor, que tiene acceso a la instrumentación adecuada para el estudio de los exoplanetas. Y estoy muy orgullosa porque en este área de investigación España está haciendo un papel excelente. Aquí tenemos el telescopio de 3,5 metros en el observatorio de Calar Alto, en Almería, donde juntamente con Alemania, España, ha diseñado un espectrógrafo que se llama Cármenes. Es capaz de dar datos con una precisión de un metro por segundo en la medida de los planetas. También en el observatorio del Roque de los Muchachos en la isla de la Palma tenemos el telescopio nacional Galileo, el telescopio, gran telescopio de Canarias, el telescopio nacional Galileo con un espejo de 3,5 metros y GTC, el telescopio óptico más grande del mundo, con un espejo de 10 metros. En el TNG tenemos el espectrógrafo Harps, que es un cazador de planetas impresionante y los españoles tenemos acceso a estos datos. Y con GTC caracterizamos las atmósferas de los planetas. Y por supuesto no debemos olvidar los telescopios VLT en Cerro Paranal, en Chile, que pertenecen al Organismo Observatorio Europeo Austral, del cual España es parte. Los VLT son cuatro unidades, cada una de ellas de 8 metros. Y allí tenemos instalado el espectrógrafo Expresso, que es el instrumento de referencia a día de hoy en la búsqueda y caracterización de planetas. Expresso fue diseñado y construido por cuatro países, con igual contribución cada uno de ellos, y España es uno de esos cuatro países, junto con Italia, Portugal y Suiza. Y muy recientemente, hace menos de un año, se ha lanzado el telescopio espacial James Webb, desde la Guayana francesa. Esta es una foto del lanzamiento. El James Webb está ahora mismo empezando a tomar datos, ya ha producido resultados espectaculares. Y en la carrera espacial, el James Webb, esta es la línea temporal, y el James Webb fue lanzado, como hemos mencionado, a finales del año pasado. Pero en los próximos años vamos a tener una revolución en el área de los exoplanetas, gracias a la inversión que han hecho los distintos países en distintas misiones espaciales. La próxima en ser lanzada será la misión PLATO, una misión puramente de la Agencia Espacial Europea, de la que España es un Estado miembro. El PLATO se lanzará en el año 2026, y tiene como objetivo científico buscar y detectar gemelos de la Tierra en torno a estrellas de tipo solar. Es decir, tierras que orbitan a una unidad astronómica de estrellas como el Sol. El siguiente será una misión conjunta entre NASA y la Agencia Espacial Europea, aunque es más una misión de NASA, que es el telescopio Rowan, que tendrá un coronógrafo para sacar imágenes directas de esas tierras alrededor de las estrellas. Y el Rowan se la ha lanzado en 2027, y en 2029 se lanzará la misión Ariel, también una misión de la Agencia Espacial Europea, cuyo objetivo científico será examinar la composición química de que están hechas y la estructura de las atmósferas de los exoplanetas. Y por supuesto, desde Tierra no debemos olvidar el Extremely Large Telescope, el ELT, en el cual Europa está haciendo su mayor apuesta científica. El ELT es un telescopio que está ahora mismo en construcción en Cerro Armazones, en Chile es un telescopio del Observatorio Europeo Austral. Aquí tenemos una panorámica del desierto en el cual está Cerro Armazones, es el desierto de Atacamas, el desierto más seco del planeta Tierra. Esta es una fotografía del inicio de la obra civil para la construcción del telescopio, y esta es una fotografía más reciente, aunque bueno, ya tiene 10 meses, donde se ve cómo progresa la obra del telescopio. Entremos ya en materia científica, después de una introducción de los instrumentos que utilizamos. El primer mensaje científico que me gustaría que ustedes se llevaran a casa es el siguiente. Los planetas son muy diversos. No hay un planeta casi igual al otro. Entre ellos se diferencian un ejemplo, el más cercano lo tenemos en nuestro Sistema Solar. Tenemos ocho planetas y ninguno es igual al otro. Pues a pesar de los más de 5.000 que ya conocemos en nuestra galaxia, ninguno es igual al otro. Y distinguimos dos tipos, dos categorías de planetas. Los planetas que giran alrededor de sus estrellas y los planetas que no tienen estrellas, que vagan por la galaxia. Como el Sol, vaga por la galaxia. Esto es un mensaje muy importante, porque yo soy consciente que en la escuela todos aprendemos que los planetas giran alrededor de una estrella. A nivel científico sabemos que hay planetas así, con unas estrellas en torno a las que orbitan, pero también sabemos que hay planetas que no tienen estrellas, que están huérfanos, si quieren ustedes llamarlo así. También, en el mundo de la ciencia, la definición de planeta que utilizamos no es la que aprendemos en la escuela. Puesto que los planetas tienen estrellas y no, utilizamos una definición nuclear de planeta. Para nosotros, un planeta es un cuerpo que tiene una forma prácticamente esférica y su masa es inferior, es más pequeña que 13 veces la masa de Júpiter. El número de 13 no es un número inventado o arbitrario, es un número que está basado en nuestra teoría de cómo es el interior de los planetas. Todos los cuerpos que tienen masas más pequeñas que 13 veces la masa de Júpiter son incapaces de generar una temperatura interior muy caliente. Su temperatura interior es siempre inferior a los 600.000 grados. En estas condiciones no puede haber ningún tipo de reacción nuclear en el interior. Y esto es lo que llamamos planeta. Un cuerpo que es incapaz de mantener reacciones nucleares en su interior. Esta es la curva donde se presenta la temperatura del interior del núcleo de los planetas en función de la edad. Y los planetas son aquellos que son incapaces de superar un umbral determinado, ese de los 600.000 grados. Tenemos distintos mecanismos para buscar y caracterizar planetas. Hay muchos. Pero yo solamente me voy a centrar, no tenemos muchos minutos, en los que son más exitosos, en los que a día de hoy han producido el mayor número de descubrimientos, tanto para los planetas alrededor de estrellas como para los planetas aislados. Y a mí me encanta siempre mostrar imágenes de planetas. Y vamos a empezar con las detecciones por imagen directa, fotografías. Entonces, dentro de los planetas aislados, el número de descubrimientos que tenemos a día de hoy es de unos pocos cientos. Y el rango de masas de esos planetas que tenemos identificados, confirmados y caracterizados es desde cinco veces la masa de Júpiter hacia arriba. Cinco veces la masa de Júpiter con esta técnica, la de fotografiar y ver el planeta directamente, no es un límite natural, es un límite proporcionado por la tecnología de la que disponemos hoy día. Hoy día, hasta el lanzamiento del James Webb, no podemos ir más allá de cinco metros, y por más allá me refiero a masas más pequeñas de cinco veces la masa de Júpiter, porque nuestros instrumentos no dan para más. Hemos llegado al límite. Es necesario el James Webb y el ERT, del que hemos hablado antes, para poder progresar. Y continuando con el catálogo que a los científicos les encanta, aquí les presento un diagrama donde en este eje vertical tenemos el brillo emitido por esas fuentes. Desde el punto de vista de la física, todo cuerpo emite luz. Y que ese concepto que aprendemos en la escuela, que los planetas no emiten luz, es completamente falso. Todo cuerpo emite luz. Y en este eje tenemos el brillo emitido por las fuentes, y en este eje horizontal tenemos masa, temperatura, tipos, clasificaciones. Los cuerpos más débiles están en la parte baja del diagrama, y los cuerpos de más pequeños y de menor masa están en la parte derecha del diagrama. Aquí están los planetas. Ustedes pueden ver cómo de débiles son los planetas cuando los comparamos con las estrellas. Esta escala vertical está en unidades logarítmicas. Los planetas son muchos órdenes de magnitud más débiles que las estrellas. Significa que son dificilísimos de observar. Hay que hacer un esfuerzo enorme para poder detectarlos y caracterizarlos. Y aquí tenemos, como ya anunció en la introducción Marina, el descubrimiento de uno de estos primeros planetas gigantes que vagan libremente por la galaxia. Y lo descubrió nuestro equipo utilizando la instrumentación en los observatorios de Canarias. De hecho, Teide Pleiades I tiene 55 veces la masa de Júpiter, que junto con el planeta 51 Pegasi B de nuestros colegas Michel Mayor y Didier Kellor, se publicaron en el año 1995. Teide I se adelantó en un par de meses a la publicación. Teide I habita en el cúmulo de las Pleiades. Es un cúmulo que ustedes pueden ver fácilmente en invierno. Está muy cerca de la constelación de Orión. Bueno, las Pleiades tienen una edad de 120 millones de años. Esto es muchísimo más joven que nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar tiene 4.500 millones de años. Prácticamente, la edad de las Pleiades es la edad que tenía la Tierra cuando los dinosauros desaparecieron de nuestro planeta. ¿De acuerdo? Está situado a unos 430 años luz de distancia y vimos Teide I porque el cúmulo es muy joven y todos los planetas son muchísimo más luminosos, más brillantes cuando son jóvenes que cuando han evolucionado. Precisamente para ir hacia masas más pequeñas, trasladamos los estudios a regiones del cielo mucho más jóvenes que las Pleiades. Y la región del cielo muy joven, en gran formación estelar y planetaria que tenemos cerca del Sol, es Orión. La región de Orión, la constelación de Orión. Y estudiando una región chiquitita que hay al sur del cinturón de Orión, descubrimos una población muy numerosa de planetas que tienen hasta masas de 5 y 6 veces la masa de Júbiter. Y de nuevo tenemos el brillo de los objetos en función de una clasificación que hacemos. Y de nuevo los objetos débiles son los planetas. Es una población muy numerosa, los puntitos rojos que hay ahí. No podemos ir más allá. Ya para estos descubrimientos hemos utilizado GTC, que como les he comentado anteriormente, es el telescopio óptico e infrarrojo cercano de mayor diámetro sobre la superficie de nuestro planeta. Y me gustaría destacar el planeta que bautizamos con el nombre de Sori 60. Este planeta, cuando lo observamos a distintas frecuencias del espectro electromagnético, observamos que tiene una emisión muy intensa en el infrarrojo térmico. De hecho, a 8 micras es la fuente más brillante de su entorno. Este exceso de luz en el infrarrojo térmico es una evidencia de que los planetas aislados son capaces de mantener discos de gas y polvo a su alrededor. Es decir, que los planetas aislados son capaces de poder albergar satélites naturales a su alrededor, lunas a su alrededor. Y otro mensaje que me gustaría que ustedes se llevaran a casa es el siguiente. Aquí tenemos el censo de la población de estrellas y planetas en la región de Orión, donde en este eje representamos el número de objetos y en este eje representamos masas. Los planetas están en la región de la derecha del diagrama. Y ustedes pueden apreciar de la línea roja que la línea roja es una función creciente. Cuanto más pequeño, menos masivo es el cuerpo, más numeroso es. De tal manera, que haciendo un estudio de esta función, sabemos que como mínimo el número de planetas aislados en nuestra galaxia es igual al de las estrellas. Como mínimo, es decir, en una noche oscura, cuando ustedes miran al cielo, la inmensa mayoría de todos los puntitos brillantes que ven en el cielo son estrellas de nuestra galaxia. Quitando la luna y los planetas de nuestra galaxia, el resto, al 99%, son estrellas de nuestra galaxia. Pues ustedes deben imaginar que igual que ven todos esos puntitos, hay un número equivalente de planetas aislados en nuestra galaxia. El ojo no los percibe porque son muy débiles, pero están ahí. Tanto es así, que he hecho un catálogo breve de los objetos más cercanos a nuestro sistema solar y tenemos más planetas cercanos a nuestro sistema solar que estrellas. Tenemos la estrella Alfa Centauri, que es una estrella múltiple de tres estrellas, dos de tipo solar y la estrella Próxima. Próxima tiene dos planetas a su alrededor, descubiertos por equipos españoles, Anglada Escudé, Sórez Mascareño. La estrella Barnard tiene un planeta que no está confirmado y los dos siguientes objetos más cercanos al sistema solar son planetas. De hecho, un planeta binario que está formado por dos cuerpos con unas temperaturas de 1.300 grados y un planeta de cinco veces la masa de Júpiter con una temperatura de 250 Kelvin, que es más frío que la Tierra. La Tierra tiene cero grados centígrados, 273 Kelvin. Es incluso más frío. ¿Cómo los vemos? Los vemos, los que están tan cerca de la Tierra, porque tienen movimientos muy rápidos en el cielo. Cuanto más cerca estés de nosotros, el movimiento relativo con respecto al Sol es muy grande. Y aquí tenemos imágenes tomadas con el telescopio espacial Hubble y con el telescopio VLT que solamente se espacian unos cinco meses. Y aquí tenemos este planeta de cinco masas de Júpiter cuyo nombre es WISE 0855, ¿vale? Y cómo se desplaza en estos cinco meses. Ha recorrido un camino enorme. Pasamos ahora a los planetas que giran alrededor de otras estrellas. Detectados directamente. Aquí tenemos unas pocas decenas de sistemas planetarios conocidos con imágenes, fotografías disponibles. Típicamente, estos planetas están situados a más de 10 unidades astronómicas de su estrella. De nuevo, aquí estamos limitados por la tecnología. Para poder ver estos planetas, necesitamos una resolución espacial y un contraste único. Que nuestra tecnología a día de hoy no proporciona. Y esperamos resolver con el LLT. Las masas planetarias que tenemos medidas en estos planetas alrededor de estrellas, de nuevo van desde las cinco veces la masa de Júpiter hacia masas más altas. De nuevo, aquí estamos limitados por la sensibilidad de nuestros instrumentos. ¿Con qué tecnología tenemos que dotar a nuestros telescopios para alcanzar esa resolución espacial y ese contraste que les he comentado? Obviamente, los planetas están pegados a sus estrellas. Tenemos que, de alguna manera, quitarnos la luz de la estrella o minimizarla para que podamos tener el contraste adecuado y ver los puntitos débiles. Entonces, la tecnología más común es la de óptica atractiva. La atmósfera de nuestro planeta es muy buena para el ser humano porque la necesitamos para nuestra vida. Pero para la astrofísica es veneno. Necesitamos intentar paliar las distorsiones que la atmósfera de la Tierra introduce en nuestras observaciones para poder mejorar el contraste. Sin óptica atractiva, lo que tenemos son imágenes, como pueden ver ustedes aquí, que son muy variables de exposición a exposición. Con óptica atractiva, eliminemos las distorsiones de la atmósfera y conseguimos concentrar la luz de la estrella en un área mucho más pequeña. Otra tecnología, ya he mencionado el nombre antes, es la cronografía, que consiste en poner una máscara delante del disco de la estrella para tapar la mayor parte de la luz que recibimos de la estrella, mejorar el contraste y poder ver la población poco brillante que hay a su alrededor. Con estas técnicas, pues tenemos planetas masivos, como GJ229b, que orbita alrededor de una estrella. Podemos saber cuál es la composición química de que están hechos esos planetas, mirando la luz que emiten esos planetas a distintas longitudes de onda, y aquí vemos que tiene, este planeta concreto, tiene grandes cantidades de metano en su atmósfera. Igual que Júpiter, aquí tenemos el mismo espectro de Júpiter, y pueden ustedes ver que la similitud entre las observaciones es impresionante. Tenemos, como he comentado, decenas de descubrimientos. Un planeta de cinco masas de Júpiter alrededor de otro cuerpo que casi es también otro planeta. Más sistemas, como pueden ustedes ver. Pero otro mensaje importante que deben llevar para casa. En nuestro sistema solar, los planetas están todos muy pegaditos a la estrella. Pero en otros sistemas planetarios de nuestra galaxia, los planetas están muy lejanos de sus estrellas. Aquí pueden ver que la proyección de la distancia orbital entre el cuerpo central y el planeta es de casi 700 unidades astronómicas. Aquí también estamos hablando de 350 unidades astronómicas. Increíble. Con estos descubrimientos pusimos de manifiesto que todas nuestras teorías de formación planetaria eran incompletas. De nuevo, un descubrimiento liderado por equipos españoles de un planeta que tiene 11 veces la masa de Júpiter alrededor de un cuerpo central separado, 400 unidades astronómicas, con la óptica adaptativa del Keck en Hawái, se resolvió que el cuerpo central, de hecho, estaba formado por dos cuerpos que también están dentro de la categoría de planetas. Aquí tenemos un sistema casi planetario triple. Y con el James Webb, este planeta es tan importante para la ciencia que ha sido de los primeros objetos que el James Webb ha observado. Y aquí tienen las observaciones tomadas con el telescopio James Webb, donde pueden ver que en las longitudes de onda del infrarrojo cercano aquí no hay metano. En este planeta no hay metano. Lo que tenemos es monóxido de carbono. Muy importante esto, porque estamos hablando de la química del carbono en las atmósferas de estos planetas. Y una de las imágenes revolucionarias es el descubrimiento del sistema planetario múltiple alrededor de una estrella algo más masiva que nuestro Sol, HR 8799. Tiene cuatro planetas a su alrededor, todos ellos con masas entre 5 y 10 veces la masa de Júpiter. Es una estrella joven. Tiene un disco de escombros, como nuestro sistema solar, tiene también un disco de escombros a su alrededor. Y con las observaciones puntuales que se ha hecho a lo largo de los años, se ha producido esta película. Es una película real, no es una película ni ficticia ni una animación, donde podemos ver el verdadero baile de los planetas fuera de nuestro sistema solar. Vemos los cuatro planetas girando alrededor de la estrella que está bloqueada por la técnica de coronografía que hemos mencionado antes. Y los cuatro planetas se mueven alrededor de la estrella en contra de las agujas del reloj. Este movimiento es fundamental para tener masas de los planetas. De nuevo, otro descubrimiento que ha marcado un antes y un después en el mundo de los exoplanetas, es el planeta Beta Pictoris B. Beta Pictoris es una estrella icono del estudio de los discos de escombros alrededor de estrellas. A día de hoy Beta Pictoris es la estrella con el disco de escombros más masivo y más largo que conocemos en nuestra galaxia. Este es el disco de escombros que tiene una extensión más allá de 1.100 unidades astronómicas. Y a su alrededor hay, dentro del disco de escombros, hay un planeta que gira alrededor de la estrella. Ya tenemos la masa dinámica medida del planeta. Este es el planeta que está girando alrededor de la estrella. De nuevo, la estrella está bloqueada por sistema de coronografía. Sabemos que es un planeta de 10 veces la masa de Júpiter. Este sistema tiene apenas 12 millones de años. Si ya vemos a Júpiter ahí, 10 veces la masa de Júpiter, significa que todos los planetas, tierras, Júpiteres, se tienen que formar en menos de 12 millones de años. De nuevo, estamos desafiando a todos nuestros conceptos y teorías sobre la formación de sistemas planetarios. Pasemos ahora a los planetas que están muy pegaditos a sus estrellas. Sistemas planetarios en los que hay tierras, Martes, Venus, pero que no conseguimos ver porque el brillo de las estrellas centrales nos impide ver esa población débil que está tan cerquita. Pero sí tenemos técnicas indirectas que nos permiten inferir la presencia de esos planetas chiquititos. Y aquí tenemos miles de planetas descubiertos gracias a misiones espaciales que han tomado datos. Los planetas más pequeños que tenemos descubiertos con esta técnica es apenas la mitad de la masa de la Tierra. Vamos a ver ejemplos de ellos. ¿Cómo los vemos? Pues los vemos con el efecto que tienen los planetas sobre esas estrellas. Porque los planetas no los vemos, tenemos que ver sus estrellas. Entonces, una de las técnicas es mirar si la estrella está siendo eclipsada por el paso de los planetas por delante del disco estelar. Aquí tenemos una animación de cómo se vería la luz que vemos de la estrella cuando los planetas transitan, pasan por delante del disco de la estrella. Obviamente, necesitamos que las órbitas de los planetas sean paralelas a nuestra línea de visión. Es decir, es una cuestión geométrica. No veríamos los planetas si estuvieran pasando por aquí. Pero si la inclinación del plano orbital es la adecuada, la geometría es la adecuada, veríamos los tránsitos. La luz de la estrella, sin estar afectada por el planeta, sería plana. En el momento que el planeta pasa, como el planeta es opaco, la Tierra es opaca, la luz no pasa a través de ella, tapan parte de la luz de la estrella. Y eso lo vemos aquí. Si hubiera más de un planeta que transitara a la vez por delante de la estrella, veríamos deformaciones en la curva de luz. También podemos ver el movimiento de vaivén que tiene la estrella alrededor del centro de masas del punto de equilibrio del sistema planetario. Otro concepto equivocado que nos enseñan en las escuelas. Las escuelas nos dicen que los planetas giran en torno a las estrellas. Esto es un poquito abuso de lenguaje. En realidad, todos los cuerpos de un sistema planetario, y esto incluye a las estrellas, giran en torno al punto de equilibrio, al centro de gravedad del sistema. El centro de gravedad del sistema, nuestro sistema solar, está en el Sol, está dentro del Sol, pero no en el centro del Sol. El Sol gira alrededor de ese punto, también con una velocidad de 24 metros por segundo, en el caso de Júpiter, por culpa de Júpiter. Ya les he dicho anteriormente que tenemos instrumentos que son capaces de llegar a 10 centímetros por segundo de precisión en la medida del vaivén de la estrella en torno al centro de gravedad del sistema. Con esto, podemos inferir la presencia de planetas. Y aquí les muestro dos curvas de luz para dos casos distintos de planetas. A la izquierda tenemos un planeta gigante, que de hecho es la primera imagen de curva de luz de tránsito, de eclipse planetario que se tuvo, tomada con el telescopio Spitzer. Y aquí pueden ver cómo se produce el tránsito primario del planeta. Esto es cuando el planeta pasa por delante del disco de la estrella. Vemos la curva de fase del planeta gigante, porque este es un planeta de tipo joviano. Y también tenemos una precisión tan buena que nos permite ver el tránsito secundario, es decir, cuando el planeta pasa por detrás de la estrella. Y a la derecha tenemos una curva no tan bonita, no tan precisa, pero igual de importante científicamente hablando, donde tenemos el tránsito planetario de un planeta más pequeño que la tierra. Y regresando al diagrama con el que comenzamos la presentación científica, donde tenemos el tamaño del planeta en el eje vertical y la masa de los planetas en el eje horizontal, la tierra estaría aquí situada, aquí tenemos la posición del planeta que les he mencionado anteriormente. Estoy 174D. Aquí está la masa de la Tierra y aquí está la masa de este planeta, la mitad de la masa de la Tierra. Y el planeta gigante de tipo joviano que vimos, con una curva de luz preciosa, que apenas parecía tener error, pues está situado aquí arriba, júpiter. ¿Cómo son estos planetas que tienen masas parecidas a la Tierra? Los llamamos de tipo Tierra o supertierras, porque algunos de ellos tienen unas poquitas veces la masa de la Tierra. Y de nuevo, con un equipo, en un planeta descubierto en una colideración España-Alemania, GJ486b, aquí tenemos la posición de este planeta, está a lo largo de la secuencia de la composición terrestre, o sea, de planetas telúricos, y gracias a la precisión que tenemos en el estudio de este planeta, podemos inferir, ¿Cómo es la estructura interna del planeta? Y este planeta, en esta animación donde se disecciona el planeta, vemos que hay una atmósfera muy tenue, vemos que hay una atmósfera muy tenue, compuesta sobre todo de nitrógeno y de vapor de agua, el vapor de agua es una de las moléculas más abundantes del universo, y tenemos una estructura rocosa, por debajo de esa atmósfera tenue, muy parecida a la de la Tierra. Tenemos un manto de silicatos, y un núcleo que está formado por líquido de hierro y hierro sólido, muy parecido a nuestra Tierra. Tenemos también planetas, sistemas planetarios múltiples, como TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 es el sistema planetario que orbita alrededor de la estrella más fría. Todavía no hemos descubierto sistemas planetarios en torno a planetas más frías que TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 tiene solo el 10% de la masa del Sol, es decir, que las estrellas pequeñas también son capaces de albergar, no uno, sino muchísimos planetas. En concreto, en esta tiene siete planetas a su alrededor. Y en algunas ocasiones, varios de estos planetas transitan en frente de su estrella a la vez, y producen curvas de luz con estas distorsiones que son debidas a los tránsitos de los distintos planetas. Las masas de estos planetas están entre la mitad de una masa de la Tierra y una, uno con cinco veces la masa del global. Aquí tenemos una ilustración del artista de cómo podrían ser estos siete planetas. El B, con letra pequeñita, es el más cercano a TRAPPIST-1, la estrella, y el H es el más lejano. Y por comparación, aquí tenemos, a escala real, los planetas de nuestro sistema solar. La Tierra estaría aquí. Como pueden ustedes ver, todos los planetas, los siete planetas de TRAPPIST-1, por masa y por volumen, son muy parecidos a Venus y a Marte. Las temperaturas de equilibrio de estos planetas son las que he indicado aquí en color amarillo. De nuevo recordarles que la Tierra tiene 0 grados centígrados, 273 Kelvin. Y como pueden ver ustedes, tenemos planetas que tienen temperaturas muy similares a las de la Tierra. Muy similares. ¿Qué contenido químico tienen las atmósferas de los isoplanetas? Ya les he comentado que con telescopios de gran diámetro, como GTC, de 10 metros, con Expresso, en el VLT, podemos conocer de qué están hechas las atmósferas de los isoplanetas. Y aquí tenemos el caso de WASH-76b, un planeta del tipo joviano, muy caliente porque la temperatura de la atmósfera de este planeta es del orden de 3.000 grados. Sabemos que en este planeta hay grandes cantidades de hierro atómico. Podemos ver en un diagrama donde tenemos la absorción del planeta en función de la longitud de onda. Podemos ver las absorciones, están aquí indicadas en líneas verticales grises, también sabemos que es un planeta que está sincronizado con su estrella. Esto significa que es un planeta cuyo periodo de rotación es igual al periodo de traslación. Como la Luna con respecto a la Tierra. La Luna siempre da la misma cara a la Tierra. Pues estos planetas que son tan calientes les ocurre lo mismo. Siempre dan la misma cara a la estrella. ¿Qué significa? Que el Sol, las estrellas, están siempre calentando constantemente la cara que les está mirando, la cara planetaria que les está mirando. Y la otra cara del planeta está fría, muy fría, porque no está recibiendo la energía directa de la estrella. ¿Eso qué significa? Que tenemos una cara del planeta que está sobrecalentada y una cara fría del planeta. Y ya hemos conseguido observar con Expresso que en la cara caliente del planeta el hierro, la temperatura es tan alta, el hierro se disocia, no existe en estado sólido ni en estado líquido, está en estado gaseoso. Pero en la cara fría del planeta es tan fría que el hierro no puede existir en forma gaseosa. se condensa en líquido. Por eso, hace poco, hace dos años, sacamos el anuncio de prensa que tuvo mucha repercusión de que en planetas muy calientes como este, llueve hierro, no llueve agua, llueve hierro. ¿Vale? En la cara que está fría. Este hierro que cae en forma de gotitas líquidas de hierro pasa a fase gaseosa cuando la atmósfera ¿Vale? vuelve a estar presente en la cara caliente del planeta. Y ya comenzamos el último tema de esta presentación de hoy. ¿Cómo se forman los planetas y los sistemas planetarios? Bueno, sabemos que existen discos protoplanetarios y se llaman así porque son, creemos que es el inicio, la cuna de los planetas. Sabemos que existen discos protoplanetarios masivos alrededor de las estrellas muy jóvenes, de las estrellas que se están formando. Obviamente el sistema planetario nace con la estrella. ¿De acuerdo? Aquí en el centro tenemos la estrella o protoestrella que se está formando. no la vemos con ALMA. ALMA es un radiotelescopio que observa en longitudes de onda milimétricas y centimétricas. Entonces, las fuentes centrales no las vemos pero sí vemos la emisión del gas y del polvo, de las granos de polvo que están alrededor de estas estrellas pobres. Y esos discos no son planos. Esos discos tienen estructuras. Si nos fijamos en la región del toro vemos que hay anillos oscuros alrededor de las estrellas en los discos. Esta oscuridad significa que el polvo hay en esos anillos está deprimido. No hay tanto polvo. ¿Por qué no hay polvo en esos anillos? Creemos que los planetas se han formado obviamente se han formado del material sólido que hay en el entorno y entonces han provocado estas cavidades estos anillos en los discos protoplanetarios. Tenemos ya multitud de observaciones gracias a ALMA de discos protoplanetarios en los que se observan estas estructuras de anillos en las que creemos que están naciendo los planetas. Obviamente hay la teoría que teníamos para la formación de nuestro sistema solar se ha quedado obsoleta y ha sido necesario generar nuevas teorías para la formación de sistemas planetarios alrededor de estrellas y esta es una de esas nuevas teorías. Los discos de gas y polvo alrededor de las estrellas se rompen por conservación del momento angular giran en torno a la estrella y se pueden romper. Aquí tenemos la estrella central y todos los demás puntitos negros son planetas que se han ido formando. El proceso de formación de sistemas planetarios es muy dinámico. Las planetas interaccionan gravitatoriamente no sólo con la estrella central sino con todos los demás planetas que se forman alrededor y de hecho todos los estudios dicen que el mayor número de planetas formados alrededor de estrellas no terminan alrededor de las estrellas sino que salen expulsados dinámicamente de su sistema originario de su cuna y son los planetas que vemos luego aislados en la galaxia esos planetas que vagan libremente por la galaxia no sólo eso sino que vemos también en la animación que todos los planetas que se van formando debido a interacciones dinámicas algunos de ellos capturan a otro planeta y terminan siendo planetas binarios ¿vale? o sea pueden capturar planetas por su a ver cuando llega el momento de la captura de uno de ellos ¿vale? ahí ya se ha producido la captura este sistema termina siendo un sistema binario de planetas que puede permanecer en torno a la estrella o por interacciones dinámicas con otros planetas saldrá despedido del sistema planetario casi se forma uno triple efectivamente casi se forma uno triple así es ¿ve? este sistema binario termina escapando adquiere la energía suficiente justo en ese proceso de casi formación triple termina escapando del sistema planetario y por supuesto no vamos a dejar la teoría tradicional que teníamos para explicar el sistema solar aparte y aquí tenemos en esta animación lo que sería el disco de gas y polvo que podría haber tenido nuestro sol a su alrededor es un disco que está formado por granos de polvo que van haciéndose cada vez más grande por colisiones inelásticas entre ellos ¿vale? estos granos de polvo chocan entre sí se van agregando van creciendo en tamaño y cuando alcanzan aproximadamente un centímetro de tamaño comienzan a cretar más materia y ya sabemos que la ley de la física nos dice que toda masa tiene un campo gravitatorio cuanto más creces en masa más atractor de masa eres entonces los planetas que consiguen agregarse pronto y son más masivos son los que van a terminar atrapando el gas del entorno es lo que creemos que le ocurrió a Júpiter a Saturno a Nocturno y a Urán ¿de acuerdo? pero esta teoría es incapaz de explicar sistemas planetarios con separaciones orbitales de 700 unidades astronómicas como les he mostrado anteriormente esta teoría que es el modelo tradicional que explica nuestro sistema solar no es capaz de explicar planetas como Júpiter a 700 unidades astronómicas por eso sabemos que la teoría ya es obsoleta o más que obsoleta incompleta y esta es mi última transparencia es una película de nuevo real que muestra las trazas de todo ese disco de escombros que tenemos alrededor del Sol es una película producida con observaciones del satélite espacial Gaia de la misión de la agencia espacial europea y todos estos puntitos luminosos que están obviamente aquí la animación está acelerada para que a tiempo en unos pocos segundos podamos ver la órbita de todos estos asteroides alrededor de nuestro Sol que está aquí simulado y quiero que vean ustedes que este disco aunque un poquito grueso es básicamente un disco o sea no están todos los asteroides por todas las partes es un disco son los remanentes del disco protocolo que tuvo nuestro Sol y quisiera concluir con otro mensaje que por supuesto no es destructivo pero que nos sitúa con bastante humildad en el universo nosotros estamos aquí por un resultado de ineficiencia el objetivo de la naturaleza no es formar al ser humano el objetivo de la naturaleza es formar la estrella pero el proceso de formación de la estrella es ineficiente y en ese disco de material alrededor de la estrella quedan escombros quedan los restos lo que no ha llegado a ser parte de la estrella somos los remanentes somos los escombros del proceso de formación todos los planetas son los escombros del proceso de formación estrella creo que esto exacto efectivamente muy bien eso nos da un poquito de humildad para no creernos el centro del universo y para entender que aquí estamos como resultado de los procesos de evolución del universo valga la redundancia generalmente aquí todo es polvo de estrellas porque todo viene de la estrella en la estrella estrella supernova más polvo de estrella estrella supernova y eso efectivamente esa es la cadencia de hecho no no me gusta me gusta la intervención porque además es muy buena y así me permite conectar con otra teoría todo lo que les he enseñado del hierro del carbón del monóxido de carbono de metano es producto de esa primera generación de estrellas como bien nos ha informado las primeras estrellas solamente tenían hidrógeno un poquito de helio y unas cantidades ínfimas y deberían ínfimas y ahí ha surgido todo lo demás que tenemos de las estrellas que tenemos en el oro la plata el estroncio el cromo todo 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 ha sido generado en las estrellas entonces nuestro sol no es una estrella de primera generación porque nuestro sol tiene hierro tiene oro tiene plata tiene cromo tiene estroncio vanadio titanio etcétera nuestro sol es posiblemente tercera generación de estrellas en la historia del universo cuantos más metales cuantos más elementos pesados hierro carbono tengamos en el disco protoplanetario más se enfría el disco porque los metales lo que hacen es absorber y no le dan pasar la energía más allá de donde están ellos entonces significa que enfrían muy rápidamente el disco de escombros alrededor de la estrella cuanto más se enfríe ese disco protoplanetario más planetas pequeños se forman así que afortunadamente tenemos un mecanismo para formar planetas pequeños cuanta más hierro más carbono más vanadio titanio añadamos en el disco protoplanetario más planetas de tipo tierra se van a formar alrededor de las estrellas que no creemos que los planetas tipo tierra hayan existido en la primera generación de estrellas pero sin duda van a ser muy numerosos con las generaciones sucesivas de estrellas y bueno pues con esto muchísimas gracias por su paciencia por haber estado aquí pendientes en todo momento con esto